Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. Se posterga el cierre del puente. La Municipalidad de Patagones informa que las tareas de mantenimiento en el puente ferrocarretero previstas para este lunes se postergan para mañana martes debido a las condiciones climáticas. Las labores de limpieza y refacción de la calzada estaban programadas a partir de las 8.30 de la mañana de hoy lunes y por un término aproximado de 4 horas, pero dicho corte se realizará recién mañana martes 12. Cierre anual de talleres. Las distintas y variadas actividades de los Talleres Culturales de Carmen de Patagones tuvieron este fin de semana su jornada de cierre del ciclo 2024 en la Casa de la Cultura y en la Plaza 7 de Marzo de Carmen de Patagones. En ambas jornadas se presentaron producciones de teatro, danza, folclore, tango, canto y elaboraciones de los talleres de soguería, tejido, marroquinería y telar mapuche. Se realizó el tradicional almuerzo criollo organizado por Unidos por la Tradición. En representación del Intendente Ricardo Marino, el Secretario de Gobierno Héctor Otero participó este domingo del Gran Almuerzo Criollo en el predio Don Oscar de Carmen de Patagones. El almuerzo formó parte del Festival de Gineteada y Destrezas Criollas denominado La Sexta Grande de la Comarca, organizado por la Agrupación Tradicionalista Unidos por la Tradición. Se trata de la sexta edición de este evento que contó con una amplia programación para toda la familia. Marino acompañó el desfile por un nuevo aniversario de Ströder. El Intendente Ricardo Marino participó en el desfile por el 111 aniversario de la localidad de Ströder organizado por la Comisión de Festejos. Estuvo acompañado por el Secretario de Producción, Desarrollo Comunitario Económico Raúl Rosenberg y la delegada de la localidad Lorena Espaciuc. Del evento participaron todas las instituciones intermedias y educativas de la localidad. Intendencia Ricardo Marino